cómo están mis amigos hoy vengo a mostrarles un circuito para el control de llenado de un tanque pero antes de explicarlo pues les pido el favor de que se suscriban que le de like a los vídeos que los comentes que lo compartan etcétera etcétera bien cuáles son los elementos que tenemos aquí en este circuito de control de llenar pues aquí tenemos un motor este motor representa la bomba está llenando el tanque esa bomba obviamente se actúa por este relé que tenemos acá que cuando el tanque está lleno pues el motor para aquí tenemos el sensor este es un flotador que podemos observar que cuando el flotador baja el motor comienza a moverse y cuando se llena el tanque el motor para adicional a eso tenemos aquí la red snuvel esta red de esta resistencia de un cae punto un micro faradio que la que se encarga de evitar que los contactos de este sensor se lleguen a dañar de esta manera que no llegue a fallar y aquí tenemos un relé el relé lo que hace es simplemente desactivar la bomba cuando llega que se actúa entonces podemos observar que cuando baja entonces el contacto del relé enciende enciende el motor o sea cuando el relé está desenergizado la bomba está funcionando o sea que este es el contacto normalmente cerrado el relé y podemos observar que cuando llega al nivel el relé actúa el contacto se abre y la bomba para este vídeo que tenemos aquí es para evitar también que la fuerza contra electromotriz pueda dañar el sensor que tenemos acá de esa manera pues tenemos un circuito de control de llenado de tanques es muy sencillo muy interesante para montar en cualquier aplicación que necesitemos también podríamos tener en vez de la bomba una electroválvula lo que pasa es que no veo electroválvulas aquí en este en este simulador pero una electroválvula podría servir en el caso de que quisiéramos un control de llenado con una fuente de agua no una bomba que impulse el agua sino una fuente que que ya lleve el agua hacia el tanque y queramos interrumpir el paso de la fuente ese sería con electroválvula pero aquí en este simulador no tenemos electroválvula se podría simular la electroválvula con el motor sería diferente porque entonces yo lo que necesito es actuar la electroválvula bueno en este caso funcionaría la electroválvula actuaría y separaría la electroválvula cuando el nivel esté alto entonces también podría funcionar si en vez del motor ponemos aquí la electroválvula muy bien no se les olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir etcétera etcétera hasta luego así que no 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 no